a la zona de la sierra. Allí se está dando una situación por la cual los moradores del distrito municipal El Rubio, puntualmente, esto está en San José de las Matas, están rechazando la instalación de un supuesto depósito de agregados que se pretende levantar allí debido a la contaminación que pudiera generar en esta zona, además de los daños estructurales a las calles, vías, por el movimiento de los equipos pesados. Representados en juntas de vecinos, iglesias y varios sectores denuncian que quien se encuentran detrás de este proyecto sería el subdirector distrital Luis Santana y han procedido a interponer varias comunicaciones a Medio Ambiente, al Ayuntamiento de San José de las Matas y al propio distrito del Rubio, pero todo esto ha sido ignorado. Lo único que hace es desprender partículas que afectan directamente la salud de los pobladores de esa comunidad. Entonces, ahora nos han puesto ese negocio de ferretería, que nosotros no nos oponemos a ella, la apoyamos porque es importante para nuestra comunidad, pero si nos oponemos, al depósito que están poniendo acá, en el centro del pueblo, de agregados, agregados, usted sabe que es agregado. Entonces, todo eso es compro que ponen ahí de agregados, nos afecta mucho a la comunidad. Parque infantil, una cafetería que están construyendo, una heladería. ¿Cómo uno trae sus hijos a comerse un helado o una pizza donde hay un depósito de materiales? Ok, ellos acordaron que van a poner una pared alta, pero es como quemar una rumba de basura. ¿Para dónde va el humo?